El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró que en 2019 Cuba continuará con su lucha para poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace casi 60 años. En su cuenta oficial en Twitter, el diplomático aseguró que este asunto estará entre las prioridades de la política exterior de la mayor de las Antillas. Será un nuevo año de lucha contra el bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla. La Asamblea General de la ONU seguramente adoptará con un apoyo abrumador una nueva resolución en oposición a este, dijo Rodríguez en un video publicado en la citada red social.